¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están después de esa dolorosa derrota que sufrió la selección de Panamá ante México en este partido del Final Four que los manda a pelear el tercer lugar contra Jamaica? Una derrota bastante difícil de digerir por parte de la selección de Panamá fue un 3 a 0 contundente, un marcador bastante fuerte para esta selección que tenía buen tiempo de no recibir una goleada, de no perder de esta forma. Y es que las formas amigos, lo que más genera incomodidad para los aficionados y demás es la forma en la que perdió esta selección de Panamá que nos traía acostumbrados a ver un equipo aguerrido que daba pelea pero se ha visto muy pero muy diferente en este compromiso. Y siguen los mismos problemas de siempre. El ataque, la definición, esas son cuestiones que tiene que mejorar indudablemente esta selección. Creo que no tienen a un delantero referente en este momento, un delantero que resuelva ante equipos fuertes como México. Y en la Copa América necesitan encontrar un delantero eficaz porque los partidos van a ser más complicados todavía y los rivales que tendrán enfrente son bastante fuertes y sabemos cómo juegan los equipos sudamericanos. En este caso amigos, hay mucha polémica. La verdad es que no sé por qué están haciendo polémica de que México influyó el arbitraje, que influyó esto. Realmente fue una victoria contundente. Panamá cometió muchísimos errores, la selección de México fue más contundente y esa es la verdad, esa es la realidad. Fue un golpe bastante fuerte para esta selección. Pero el segundo gol más que todo de México fue en la jugada que Fidel Escobar entró mal a una pelota en lugar de despejarla, la dejó viva y dejó solo ese sector, expuso a su defensa y esto lo aprovechó Julián Quiñones, quien aprovechó un balón al espacio, entró al área y sacó un remate y gol. El segundo gol de México apenas un minuto después del gol de Edson Álvarez. En esta jugada hay mucha polémica porque no la revisaron, o sea, es muy poca la repetición que hacen de esa jugada en sí. O sea, lo que podemos criticar de lo que pasó en este partido es que en las jugadas, más que todo en la de Edson y la de Julián Quiñones, no dieron repetición, no mostraron líneas, no nada. O sea, eso es lo que genera un poco de interrogantes y en las últimas horas anda rondando esta imagen que se ve un poco más claro de lo que nos querían mostrar televisoras como TUDN. Aquí, amigos, pueden observar el movimiento que hace Julián Quiñones justo cuando sale el balón. Aquí se puede ver cómo Fidel Escobar dejó ese hueco en medio porque salió mal y le entró mal a la pelota. Y esto lo aprovechó el mediocampista de la selección de México y metió ese pase al espacio. Lo que se critica aquí, amigos, es que Julián Quiñones parte, se ve como que está adelantado, pero es que es una toma bastante complicada porque no está en la línea junto con la jugada. Solamente muestran, pero de una toma mucho más atrás. Incluso TUDN muestra las tomas, pero desde atrás. ¿Cómo vas a identificar un fuera de juego? ¿Cómo vas a identificar un fuera de juego con una toma tan mala? Con una toma así. Realmente la CONCACAF no tiene cámaras suficientes para que capten justo estos momentos que son los cruciales, que son los que definen partidos. Y no digo que está adelantado, pero tampoco digo que está habilitado. Es una jugada bastante apretada, si ustedes observan. En esta toma precisamente parece que Julián Quiñones está adelantado, pero es que no hay una toma más clara. No hay una toma que nos indique claramente la posición de cada jugador. Y ese es un error gravísimo por parte del VAR que no muestra realmente la acción como sucedió. Las tomas, amigos, son pésimas, son muy pésimas. Y aquí puede influir incluso a la selección de México, le puede favorecer o lo quisieron favorecer. Espero que no, espero que haya sido un partido limpio. Pero realmente, amigos, parece, parece que está adelantado. ¿Pero qué cambia si invalidan este gol? No cambia nada. No cambia nada porque al final el gol de Orbelín Pineda ya tenía una selección de Panamá que se había desordenado por completo. Una selección de Panamá que estaba cometiendo errores. Adalberto Carrasquilla comprometiendo, dando un pase de gola al Chucky Lozano que afortunadamente el Kuti Mosquera logró rescatar y evitar una mayor goleada. Este partido fácilmente pudo acabar un 5 a 0, amigos. Hubieron varias jugadas que el Kuti Mosquera tuvo que aparecer para poder evitar la caída de su arco. Un partido para el olvido. Ahora tienen que lavarse la cara, levantarse y buscar ese tercer lugar para ante la selección de Jamaica. Duele mucho para los panameños por cómo venían jugando y este es un golpe de realidad bastante fuerte. Como dije, o sea, tampoco es un escándalo decir perdimos contra México. No, sería un escándalo si llegaran a perder con selecciones del Caribe, como República Dominicana. Sería un escándalo si llegaran a perder con selecciones como Belice, con selecciones como Cuba. Ahí sí diría yo, es un escándalo perder contra estas selecciones. Pero perdés con la selección más grande, históricamente hablando de la CONCACAF, y la segunda actualmente mejor selección de toda la CONCACAF. No es una locura, pero las formas, amigos, las formas. Hay formas de perder. Y en este caso, Panamá dejó mucho que desear. Está en deuda. Realmente quedaron en deuda por este partido con pocas ganas, con fallos tan claros, amigos. Fallos tan, pero tan claros que al final duele muchísimo para el aficionado que estaba ilusionado de poder avanzar a la primera final. Así que, bueno, ahora toca lavarse la cara, levantarse y buscar ganar ese tercer lugar. ¿Ustedes realmente creen que hubo polémica? Yo, la verdad, vi un partido bastante tranquilo, por así decirlo. Walter López no se vio tan localista. Incluso benefició en varias ocasiones a la selección de Panamá con faltas frente al arco y demás. Y realmente no vi una incidencia clara por parte del arbitraje de Walter López. No lo hizo mal. Entonces, querer hacer polémica con esto, amigos, creo que está de más cuando México ganó bien. Al final ganó bien, por más que digan que la CONCACAF aquí, la CONCACAF allá. Consuelo de ver el partido, amigos. Panamá tuvo las ocasiones, Panamá hizo los disparos pertinentes, pero no las supo meter. Y esa es la diferencia cuando jugás con equipos grandes. No la metes, tenés jugadas, no las metes, no las aprovechas, y viene México en un contragolpe, viene México en una jugada a balón parado, pum, te la metes y estás fregado. Así es la situación, amigos. Cuando te enfrentás a equipos así de fuertes. Pero yo quiero que ustedes en la caja de comentarios me digan qué opinan de esta jugada, amigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente ven fuera de juego? ¿Y creen que hubiera cambiado algo si hubiesen anulado este gol? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!